Cuba Información La reforma agraria me encontró a mí en el justo momento que yo buscaba algo que hacer por la revolución. Estoy hablando del año 59, estoy hablando de un momento en que yo era estudiante de la universidad, ya yo había empezado a estudiar mi carrera, yo quería ser agrónoma, pero Batista, el dictador de esa época, había cerrado la universidad, porque la universidad se había convertido en un centro de actividad contra la dictadura. Y lógicamente, él para resolver el problema lo que hizo fue cerrar la universidad, lo que hizo el gobierno de Batista. Nos quedamos en el aire, no podíamos hacer nada, pero sí hicimos la revolución, sí podíamos hacer algo, podíamos incorporarnos a la lucha, todavía estaba la lucha armada allá en el oriente del país. Ahí coinciden algunas cosas. Yo soy oriental, yo soy de allá, yo nací en el oriente de Cuba, en lo que hoy es la provincia de Santiago de Cuba, en el pueblo de Palma Soriano, un pueblo que está al lado de Santiago de Cuba. Entonces yo vuelvo a mi pueblo, no dejo de estudiar porque cierro en la universidad, estoy en mi casa, no estoy haciendo nada, digo tengo que hacer algo, tengo que hacer, al menos voy a hacer la revolución. Y yo creí que la tenía que hacer, yo pensé que la hacía yo sola prácticamente. Y mi manera de hacer la revolución era siendo lo único que sabía hacer. Me fui para mi pueblo, Palma Soriano, llegué allí, pero me parece que me retrasé un poquito porque cuando llegué ya el pueblo había sido tomado por la fuerza rebelde. Es decir, ya yo no encuentro la guerra, la guerra ya estaba en sus finales. Yo voy con la intención de incorporarme a la lucha armada, a la lucha armada porque mi pueblo está enclavado en el mismo centro del problema. Pero no llegué a tiempo, cuando llegué ya el ejército rebelde había tomado mi pueblo. Pero yo estaba, ya yo estaba allí, yo me quedé allí y digo, de aquí yo no me voy. Y este es el lugar donde yo tengo que hacer algo, para qué me voy a volver a La Habana, ni puedo estudiar, yo no trabajaba. Aquí es donde yo tengo que hacer. ¿Qué es lo que yo quería hacer? No te puedo decir que yo quería hacer algo porque yo nunca había trabajado. Yo era una estudiante de la universidad, nada más. Y empecé a ubicarme por mi propio deseo, por mi propia voluntad. Empecé a ir a los lugares a preguntar dónde yo hacía falta. Y así llegué a la oficina del Instituto Nacional de Reforma Agraria que se acababa de crear en esos momentos. Fidel era el que presidía ese instituto. Y yo dije, si yo estoy de agronomía, yo soy de aquí y mi experiencia es de la vida del campo, aquí es donde yo tengo que estar. No voy a volver a La Habana y me quedé allí trabajando en la oficina de lo que se llamaba INRA, que quería decir Instituto Nacional de Reforma Agraria. ¿Qué hacía yo allí? Hacía lo que había que hacer, llenar documentos para entregarle la tierra a los campesinos porque es la primera ley de reforma agraria, que por cierto es la primera ley de la revolución ya en el poder. Se aprueba en mayo de 1959. Es decir, la primera ley de la revolución. Eso significa el cumplimiento de un compromiso que Fidel y los revolucionarios que con él combatían a la dictadura habían prometido. Que una de las primeras cosas que haría la revolución sería darle al campesino derecho a la tierra en que trabajaba. Y esa ley de reforma agraria requería un papeleo. Pero había que encontrar esos campesinos dondequiera que estuvieran, esos explotados de siempre. Salir a buscarlos, encontrarlos y decirle, se acabó, a usted no lo explota más nadie aquí. Usted es dueño de esa tierra porque usted la trabaja. Eso para mí era una aventura maravillosa. ¿Tú sabes qué es eso? Llegar y decirle a una gente, usted vive aquí, sí. Usted trabaja aquí, sí. Pues usted es el dueño de esta tierra. Nadie más tiene derecho que usted porque usted es el que la trabaja. El asombro, esto fue una experiencia muy gratificante, muy hermosa. Y bueno, de eso se ha escrito mucho, de eso se sabe lo que significó la reforma agraria para la gente del campo. Era el derecho a la tierra, el derecho a vivir de su trabajo y a ser dueño de su vida realmente. Ahí vi, aunque ya yo lo conocía de niña, de jovencita, porque yo soy de allí, de ese pueblo, pero era toda la crueldad, todo el abuso, la discriminación, la explotación en que vivían sometidos los campesinos. Ese fue un momento único, único, porque no es que me lo contara o lo leyera, es que lo veía. Iba por los campos y llegaba a cualquier parte y lo que me encontraba eran cuadros terribles. A veces salía llorando de los lugares a donde iba. Todo eso me impresionó mucho y me marcó para toda la vida. Esa es la vía por la cual yo me encuentro algo que me impresionó, me impresionó muy especialmente, y es las mujeres campesinas. Son las mujeres campesinas, porque me pasaron cosas que me hicieron pensar mucho y dudar. La duda siempre es buena cuando uno quiere llegar al fondo de las cosas. Y yo, a mí me pasaron, y puedo decírtelo porque no lo leí en ningún libro, me ocurrió llegar a una finca, a una zona determinada, y encontrarme una mujer con cuatro hijos. Digo cuatro, no me acuerdo si eran cuatro o cinco, no sé cuánto, era un montón de niños. Y esa mujer sola, viuda, y yo le digo, pero usted está aquí sola con sus hijos. Sí, ¿y quién trabaja? Bueno, mi hijo y yo. El hijo tendría 12 o 13 o 14 años, no sé. Entonces le digo, mire señora, en realidad la dueña de esta finca es usted, ahora usted es la dueña de la finca. Y ella me dice, usted está equivocada, yo lo que no es mío no lo quiero, yo soy una mujer honrada. Esta tierra era el fulano, fulano era el latifundista, el dueño de aquello. Primero me impresionó la honestidad de esa mujer, su sentido, además la gratitud que ella sentía porque ella podía vivir en esa tierra. Digo, ¿y tu marido dónde está? No, él murió. ¿Y quién trabaja? No, yo con mis hijos. Ella sola, con cuatro hijos, que creo que no levantaban ni así de la tierra. Entonces yo le digo, mire señora, la revolución de Fidel, porque entonces decíamos, la revolución de Fidel le da la tierra a usted. Ahora la dueña de todo esto es usted, usted no tiene que agradecerle nada a fulano ni nada de eso. Es usted con su trabajo la que merece esta tierra. Y mire, aquí le traigo la propiedad, porque yo andaba con una partida de documentos que eran el documento que le daba legalidad a la posesión de la tierra. Pero yo era la que repartía ese documento desde la oficina, por supuesto, de la oficina central. Y saco el documento que él y se lo pongo delante, por supuesto. Ya yo sabía que por lo general nadie sabía poner su nombre. Entonces con la misma sacaba la almohadilla para que pegaran los dedos. Y ella me dice, no, yo no firmo eso, yo no pongo mi dedo ahí porque yo no le quito lo suyo a nadie. Y se negó a firmar el documento. Primero se negó a recibir la tierra en propiedad. Y segundo se negó a firmar el documento que yo le llevaba para demostrar que las leyes le daban a ella el derecho a ser propietaria. Eso que te cuento así tan rápido fue algo que me hizo pensar a mí tanto. En que dentro de la situación general del campo cubano que yo había encontrado y que conocía bien desde chiquita, dentro de aquella miseria generalizada, y no era solo miseria de falta de comida, era también una miseria interior. El que no estudia, el que no aprende a leer y escribir, el que no puede, el que no se, el que el letrado no utiliza su cerebro a plenitud. No disfruta de la vida de la naturaleza. Y esas personas que estaban dentro de la naturaleza no podían disfrutar de ella porque era tan sacrificada su vida. Pasaban tanto trabajo. Yo encontré gente viviendo en cuevas. Estamos hablando del año 59. Y vivían en cuevas, en esas montañas. Sobre todo descendientes de Haití, emigrantes de Jamaica, de Haití, de las islas del Caribe que habían venido aquí a vivir cortando caña o recogiendo café. Yo me los encontré viviendo en cuevas. Y en medio de todo eso yo me di cuenta de cuánto, cuánto tendría que hacer la revolución para incorporar a esas personas y especialmente a las mujeres. Porque ese sentido de pertenencia al hombre, de obediencia al hombre y de que es el hombre el que lo tiene que decidir todo. Esa sumisión, esa humildad, esa dependencia. Eso lo vi en el campo. No lo leí en ningún libro de género. Eso no lo leí en ninguna parte. Eso lo viví. Bueno, desde allá me empieza a preocupar ya el problema de las mujeres porque incluso decirte, quiero que hubo reacciones negativas a las ofertas que yo llevaba de decir, no, la tierra es suya porque usted es la que la trabaja. Usted con su hijo, usted es la dueña de esto. Eran viudas, algunas eran viudas. Y ni siquiera así querían aceptar la propiedad de la tierra. Decían, no, ponga a mi hijo o ponme al hermano. Y a veces le dijo, los hermanos le quitaban el derecho y se quedaban sin tierra y sin nada. Todas esas cosas las viví. Y ahí yo empecé a decirme, esta batalla no es solo por entregar tierra. Ahí yo fui tomando conciencia de que la revolución iba a tener que hacer algo más que entregar tierra. No bastaba con decirle al campesino, mira, tú eres el dueño de la tierra porque tú eres el que la trabaja. Y cuando digo al campesino, digo la campesina también. Hay también que introducir un mensaje diferente, que es el derecho a ser también una persona con los mismos derechos, sea hombre o sea mujer, esa equidad entre ambos. Lo que tenía era la conciencia de que eso no era justo. Y como para mí la revolución era principalmente eso, justicia. Con el tiempo las cosas fueron mejorando, por supuesto. Las mujeres fueron participando más y también ejerciendo ese derecho a ser propietaria y a trabajar en equidad con los hombres. Empecé a estudiar las cuestiones de género, los temas estos de qué es esto de género, de equidad de género. Y meterme un poco en esas teorías de género. Y bueno, por ahí seguí porque ya yo estaba trabajando en la Organización Nacional de los Pequeños Agricultores Cubanos y de los Campesinos, ANAP. Ya yo estaba trabajando en la Dirección Nacional de la ANAP. Tenía gran responsabilidad. Mis responsabilidades eran de tipo económico productivo porque ese era mi perfil de trabajo. Ya había terminado la carrera de ingeniería y en eso trabajaba. Cuando llego a la Dirección Nacional de la ANAP, no soy una muchachita estudiante cualquiera. Soy una ingeniera, agrónoma, graduada en la universidad con un aval de más de 10 años de trabajo con los campesinos en la aplicación de las leyes de reforma agraria cubana. Eso implicaba, no es solo dar tierra, la reforma agraria no era solo dar tierra. Se le daba crédito para que trabajara en la tierra. Se le daban conocimientos técnicos. Se le dio lo más importante, alfabetización. Se le dio educación porque a través del sistema de la reforma agraria que se había aplicado en Cuba, ya en el año 60, 61, por ahí es que se hace la campaña de alfabetización, no tengo si fue clara en el 61 o 62, por ahí más o menos en el 61. Claro, cuando se va a hacer la campaña de alfabetización, ya tenemos a los campesinos ubicados en la tierra que les pertenece porque la reforma agraria le ha dado la propiedad. ¿Qué es lo que no tenían? No tenían educación, no tenían alfabetización. Entonces, si le das la tierra, le dices eres dueño de esto, pero no le das el conocimiento, no le das educación, es un iletrado, ese hombre no puede aprovechar lo que tiene. Sigue siendo un animalito inconsciente, labrando la tierra como un buey. Ah, pero entonces, ah, este hombre hay que educarlo. Y ahí llegamos con la campaña de alfabetización. Y fuimos nosotros los que trabajábamos en la reforma agraria, que ya era un sistema nacional completo desde arriba hasta abajo, que pudimos integrar la campaña de alfabetización en esa estructura que ya tenía el país desde el 59 por la aplicación. Ese es el nexo que siempre, yo insisto, porque a veces no se dice o no se nota eso, pero es así, la reforma agraria fue la base, el asiento, para que después pudiera hacerse la campaña de alfabetización, porque estábamos en todas partes, estábamos en toda Cuba. Llevábamos con la tierra el crédito, la orientación técnica, y después llegaron los alfabetizadores. A alfabetizar para tener conocimiento. Y eso es lo que permite ya que tengamos un campesino que no solo es dueño de su tierra, de la tierra que trabaja, sino que también tiene conocimiento y que también ha despertado ya a la luz de las ideas de poder pensar por sí mismo. Es muy hermoso. Yo siempre he vivido enamorada de mi propia vida, de mi trabajo. Pasé muchísimo trabajo. Y no te creas que me dieron sus pescozones de vez en cuando. No siempre fue un lecho de rosa trabajar entre hombres, porque la mayoría de mis compañeros, de los que me rodeaban, eran hombres, muy pocas mujeres. Y no fue fácil para mí hacerme respetar y hacerme considerar igual. Y en algunos casos nunca lo creo. Hubo gente que nunca aceptaron que yo fuera jefe de ellos, o me aceptaron porque no le quedaba más remedio. Pero no fue fácil. Eso no fue fácil. Y a veces me golpearon. Me golpearon no de golpes materiales, pero sí de golpes morales, de golpes psíquicos. Sí, tengo mis heridas por ahí, por ahí dando vueltas, porque no siempre era bien recibida. Cuando yo llegué a la Dirección Nacional de la ANAP, llegué porque el presidente de esa organización, que era un gran líder campesino, Pepe Ramírez Cruz, era un hombre de un pensamiento muy abierto, por algo era líder de muchos años de los campesinos. Había jugado la vida muchas veces en las luchas campesinas. Y ese hombre me abrió las puertas de la ANAP, me enseñó a trabajar con los campesinos, me enseñó hasta a hablarle a los campesinos, porque eso tenía su cosa. No era fácil que llegara una muchachita de pueblo como yo a una asamblea de campesinos y me pusiera a hablarle de la revolución y de la reforma agraria, y de Fidel y de todas esas cosas. Él me enseñó todo eso porque me quitó el miedo a hablar. Entonces, cuando yo llego a la Dirección Nacional de la ANAP, no soy bien recibida, no vayan a creer que toda la pila de hombres esa que había ahí, machazos, porque eran hombres ya curtidos, casi todos eran dirigentes campesinos con una historia, con un aval de sus vidas muy largo y muy fuerte. Y además, hombres muy machistas. Entonces, llego yo con esos veintipico de años, todavía no tenía ni treinta años, pero ya era ingeniera, no era cualquier cosa. Y ya había pasado por toda esa formación laboral que me dio la reforma agraria y la campaña de alfabetización y la propia revolución y Fidel. Así que ahí llegué y ahí me quedé. Gústele o no le guste, me voy a quedar aquí. Y ahí me quedé y ahí me jubilé. Estuve cuarenta años ahí. Entonces, pero decirte que me acogieron, que me recibieron con los brazos abiertos, no. Y como yo sentí esa discriminación, como yo sentí que había muchas veces, no me tenían en cuenta. Para trabajar sí, porque había trabajos que yo hacía que ellos no podían hacer. Ahí sí, aprovechar mi trabajo, mi capacidad sí, pero darme poder y darme derecho a participar con ellos de igual a igual, eso no fue fácil, eso demoró años. Esa es la verdad. Y aunque al final, bueno, llegué a ser miembro del Comité Nacional de la ANAP y de su dirección nacional. Pero nada de fácil, les digo, les digo, a pesar de que la revolución abría las puertas y las leyes abrían las puertas, porque nadie impedía que una mujer pudiera hacer eso. Pero lo mismo que me pasó a mí con las campesinas cuando empecé la reforma agraria para convencerlas de que ellas tenían derecho a ser dueñas de la tierra que trabajaban ellas con sus familias o donde trabajaban ellas. De la misma forma que tuve que luchar entonces, tuve que luchar por abrirme paso yo en ese ambiente que se suponía estaba rodeada de hombres que eran formados en la revolución, líderes de la revolución, que en sus discursos y en sus conversaciones si a la mujer hay que darle posibilidad de que la mujer tiene que estar aquí a nuestro lado de la mujer de la edad, muchos bla, bla, bla. Pero en la práctica impedían cualquier progreso que menoscabara su hombría, su masculinidad, su respetadísima masculinidad, de la cual a mí me importaba un pito porque yo hacía mi trabajo y lo hacía como había que hacerlo simplemente y por esa razón por ese camino seguí y ya cuando los últimos años que trabajé me interesé por conocer cómo en el mundo se hacían esas cosas. Bueno, también me puse a estudiar la teoría de género porque dije aquí hay cosas que yo no sé y voy a tener que aprender y ahí pues en los viajes que hacía por el exterior porque lo que yo atendía una de las cosas que atendía en la Dirección Nacional de la NAF era la cooperación internacional los proyectos de cooperación internacional que los conocimos a partir de nuestra relación con las organizaciones de Centroamérica Nicaragua en fin México con esos países teníamos relaciones de trabajo y por ahí fui conociendo la cooperación internacional entre las cosas que hice ya para el final de mi vida laboral en la NAF fue eso fui durante más de 25 años la directora de cooperación internacional de la de la NAF y y bueno ahí ya había que dejar espacio porque ya era mucho yo consideré que ya yo quería hacer otra cosa y lo que yo quería era contar contar y contar para que en la historia quedaran aunque fuera brevemente y muy sencillamente quedara el recuerdo de cómo habían sido las cosas en estos años que no era ningún que no fue tan fácil ni fue tan alegre y que las mujeres tuvimos que luchar mucho muy duro y fuimos también muy discriminadas aún dentro de la propia revolución por nuestros propios compañeros que no ha sido una batalla fácil en la sociedad machista latinoamericana no podemos dejar de decir eso porque somos latinoamericanos pero además caribeños y el machismo en nosotros es muy ascendrado muy fuerte tiene raíces muy fuertes y contra todo eso tuve que luchar las cosas han cambiado me siento feliz porque ya no es tanto como entonces muchas cosas se han superado hemos mejorado mucho y un buen día dije vaya no voy a venir a trabajar más a la oficina ni más reuniones ni más viajes en avión ni más nada de eso me voy a quedar en mi casa contando historias porque también por mi origen campesino los campesinos nos gusta mucho contar y hablar hablar cosas y cosas con los amigos y dije yo me voy a sentar a contar un poco de lo que he vivido creo que vale la pena y porque sobre todo para que se sepa que no fue nada fácil para que no porque libritos que cuentan maravillas los hay en la biblioteca están bien perfecto está bien que se escriban pero yo voy a contar otra cosa más más cerca de lo que yo misma sentí y por eso me puse a escribir unos cuentecitos pequeños como unas gotitas de cosas que siempre recordé de esa etapa que hoy he contado aquí como amo la historia como creo que la historia es la base que sustenta la independencia y la voluntad de los pueblos dije voy a escribir estas cositas para que se queden ahí y ahí están y tiene tres ediciones ya porque se acaba siempre el libro y me vuelven a pedir y vuelvo está lo tengo un español en inglés y en portugués también me ha gustado mucho cuando he salido por ahí que la gente conozca la experiencia cubana porque todo el mundo se cree que la revolución se hizo nada más que con Fidel hablando en la plaza no Fidel hablaba y nos lideraba pero la revolución es de todos los cubanos y la hicimos y la estamos haciendo todos los cubanos cada día seguimos haciendo